Te portaste mal Y lo sabes, verdad Tú te comiste la basura, Kylo Te huele en la boca Pues por eso se escondió Hasta metió la basura Abajo de la cama Mira, te atrapé Tienes tus huellas Muy mal, Kylo 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 Kylo, no huyes de tus problemas, Kylo No te escondas Yo no fui Kylo No Gracias por ver el video.